Saludos y bienvenido de vuelta. Esperamos que tu experiencia sea tan maravillosa como la última vez. Hermanos, estas palabras son extraídas del libro de Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. En este contexto, Dios está hablando directamente con Josué, quien asumió el liderazgo del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Aquí hay algunos puntos relacionados con estos versículos. La importancia de la palabra de Dios. Dios instruye a Josué no descuidar las palabras contenidas en el libro de la ley. Él enfatiza la necesidad de meditar constantemente en esas palabras, tanto de día como de noche. Esto destaca la importancia de sumergirse en la palabra de Dios para obtener orientación e instrucción continua. Promesa de prosperidad. La promesa divina está directamente vinculada a la fidelidad en cumplir la palabra de Dios. Dios asegura a Josué que al seguir fielmente sus instrucciones, sus caminos prosperarán y él alcanzará el éxito en su misión. Incentivo a la valentía. Dios anima a Josué a ser fuerte y valiente. Estas palabras no son solo una sugerencia, sino una orden. La fuerza y valentía de Josué no deben depender solo de sus habilidades naturales, sino de la certeza de que Dios estará con él en todos los lugares por donde camine. Presencia constante de Dios. La promesa de que el Señor estará con Josué es una garantía de su presencia constante. Esto sirve como fundamento para la valentía de Josué, ya que enfrentaría desafíos significativos al liderar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Estos versículos son una exhortación atemporal sobre la importancia de la palabra de Dios, la promesa de prosperidad vinculada a la obediencia y la garantía de la presencia divina en todas las circunstancias. Inspiran no solo a Josué, sino a todos los que buscan seguir a Dios con fidelidad y valentía. Estas palabras son pronunciadas por Jesús. Según se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33, en este contexto Jesús está enseñando sobre la ansiedad y la confianza en la providencia divina. Aquí hay algunos puntos clave relacionados con estos versículos. Prohibición de preocuparse. Jesús comienza enfatizando la futilidad de preocuparse en exceso por necesidades básicas como comida, bebida y vestimenta. Instruye a sus seguidores a no inquietarse por estas cosas, destacando la confianza que deben tener en el cuidado providencial de Dios. Diferencia entre creyentes y paganos. Jesús contrasta la actitud de los discípulos con la de los paganos, mientras que los paganos buscan ansiosamente sus necesidades básicas, los seguidores de Jesús están llamados a una confianza más profunda en el Padre Celestial. Conocimiento divino. Jesús revela una verdad reconfortante sobre Dios, afirmando que el Padre Celestial conoce las necesidades de sus hijos. Esta comprensión divina incluye no solo la conciencia, sino también el cuidado y la provisión activa. Prioridad en el reino de Dios. La solución que Jesús ofrece para la ansiedad es un cambio de enfoque. Anima a sus seguidores a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Al poner a Dios como la máxima prioridad en sus vidas, pueden confiar en que sus necesidades materiales serán atendidas. Promesa de provisión. La promesa es clara. Cuando el reino de Dios es la búsqueda principal, Dios cuidará de las necesidades básicas. Esto no implica una vida exenta de esfuerzos, pero sugiere una confianza de que Dios proveerá lo necesario. Estos versículos sirven como un recordatorio atemporal de la importancia de confiar en Dios y buscar su reino por encima de todas las demás preocupaciones. Destacan la promesa de que priorizar la búsqueda de Dios, la provisión divina, será añadida de manera abundante. Esta afirmación reconfortante se encuentra en la Biblia en la carta de Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículo 19. En este contexto, Pablo está expresando su gratitud por la generosidad de los filipenses que lo apoyaron financieramente en su obra misionera, la declaración. Mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Es una promesa de provisión divina basada en la fidelidad y abundancia de Dios. Aquí hay algunos puntos clave para entender este pasaje. Confía en la provisión divina. Pablo anima a los filipenses a confiar en que Dios satisfará todas sus necesidades. Esto va más allá de las necesidades materiales e incluye el cuidado espiritual, emocional y relacional. Fuente de provisión. La promesa está anclada en las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Esto destaca que la provisión de Dios no está limitada por los recursos terrenales, sino que es infinita y basada en la riqueza espiritual que tenemos en Cristo. Relación con la generosidad. La declaración de Pablo surge en un contexto de generosidad. Elogia a los filipenses por su apoyo financiero en su obra misionera y al hacerlo destaca la reciprocidad de esa generosidad a través de la provisión divina. Fe y dependencia. La promesa de que Dios suplirá todas las necesidades es un llamado a la fe y dependencia en Él. Se anima a los creyentes a confiar en la fidelidad de Dios, incluso en tiempos de escasez o incertidumbre. Este pasaje sigue siendo una fuente de aliento para los cristianos, recordándoles que en su jornada pueden confiar en la provisión constante y abundante de Dios, cuya generosidad va más allá de lo que podemos imaginar. Esta poderosa declaración es pronunciada por Jesucristo en Juan 10.10 y revela la clara distinción entre los propósitos de Satanás, representado como el ladrón, y el propósito redentor y abundante que Jesús vino a traer, al afirmar, El ladrón viene únicamente para robar, matar y destruir. Jesús caracteriza la acción del enemigo como malévola y destructiva. La metáfora del ladrón destaca la naturaleza depredadora de Satanás, que busca robar la paz, matar la esperanza y destruir las vidas de las personas. Esta descripción franca ilustra la batalla espiritual entre el bien y el mal que impregna la existencia humana. La segunda parte de la declaración trae un mensaje de esperanza y redención. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús se presenta como el portador de la verdadera vida, no solo en el sentido físico, sino también espiritual y abundante. Su misión es restaurar lo que se ha perdido, ofreciendo una vida plena, significativa y eterna a aquellos que lo siguen. La expresión en abundancia destaca la generosidad del plan divino. No es una vida limitada o escasa, sino una vida llena de propósito, alegría, amor y comunión con Dios. Jesús no solo desea la supervivencia, sino una existencia desbordante en todos los aspectos. En última instancia, este pasaje invita a las personas a reconocer la realidad del conflicto espiritual, a rechazar la influencia destructiva del enemigo y a abrazar la oferta de vida plena a través de la fe en Jesús. Es un llamado a una transformación profunda y un compromiso con la abundancia de vida que solo Él puede proporcionar. Este pasaje bíblico es una fuente de consuelo e inspiración, ya que revela el corazón amoroso y lleno de propósito de Dios para cada uno de nosotros. Proviene de Jeremías 29.11, donde el Señor expresa claramente el conocimiento íntimo que tiene sobre los planes trazados para nuestras vidas al declarar «Porque soy yo quien conoce los planes que tengo para ustedes». Dios comunica su soberanía y sabiduría divina. No solo está al tanto de nuestros caminos, sino que también tiene propósitos específicos llenos de benevolencia destinados a cada individuo. La afirmación de planes para prosperar y no para causar daño enfatiza la naturaleza positiva y constructiva de los designios divinos. Dios no tiene la intención de causar daño, sino de promover el florecimiento y la prosperidad de nuestras vidas. Esta promesa refuerza la confianza en la benevolencia del Creador y en su capacidad para transformar cualquier situación en algo que contribuya a nuestro bien. Además, los planes de darles esperanza y un futuro resaltan la generosidad del Señor. No solo ofrece un futuro, sino que también infunde esperanza en nuestros corazones, incluso en las circunstancias más desafiantes. Esta promesa es un faro brillante que nos guía a través de las incertidumbres de la vida. En resumen, este pasaje es un testimonio de la fidelidad de Dios al guiar nuestras vidas con un propósito divino, animándonos a confiar en los planes soberanos del Señor, sabiendo que en sus manos encontraremos prosperidad, esperanza y un futuro lleno de significado. En diversos momentos de nuestra jornada, nos enfrentamos a desafíos que nos causan gran amargura, frustración y decepción. Parece que todo está afuera del lugar y la tristeza invade el corazón, generando preocupaciones que parecen insuperables. Sin embargo, es en estos momentos de aparente desespero que la acción divina se manifiesta, transformándolo amargo en dulce, la tristeza en alegría y las decepciones en oportunidades para testimoniar el poder de Dios. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de la acción divina en medio de los escenarios más desafiantes. La Biblia nos relata innumerables situaciones en las que Dios intervino en la vida de las personas, cambiando el rumbo de sus historias. Lo que parecía ser una derrota, se transformó en una victoria gloriosa, evidenciando la capacidad transformadora del Creador. Al proclamar sobre ti en este momento, deseo resaltar la certeza de que Dios no solo observa nuestras aflicciones, sino que actúa de manera soberana para transformar cada adversidad en oportunidad. Él te ha traído hasta aquí con un propósito claro, cambiar lo que estaba causando sufrimiento en tu corazón. La amargura, la decepción y la tristeza que han pasado sobre ti están siendo objeto de la acción divina. Dios es experto en transformar situaciones aparentemente sin solución en testimonios vivos de su gracia y poder. Es como si estuviera retirando las piezas que causaban incomodidad en el rompecabezas de tu vida y encajándolas de manera armoniosa, revelando una imagen de belleza y superación. Al declarar que algo está siendo transformado en tu vida, estoy profetizando no solo palabras de aliento, sino una realidad espiritual que se manifestará en tu existencia. Cree que el Dios que conoce lo más íntimo de tu ser está actuando con propósito y amor. Él no solo quita lo amargo, sino que difunde dulzura en cada área de tu vida. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cómo cambiar los cuadros más oscuros de nuestra historia. Es capaz de tomar las frustraciones, decepciones y tristezas, transformándolas en escalones que nos llevan a logros extraordinarios. Este momento en el que percibes la transformación ocurriendo es una clara señal de que el Padre está actuando a tu favor. Por lo tanto, recibe esta palabra con esperanza y fe. Dios está trabajando entre bastidores, trayendo un giro a la gloria de Él. Permítete envolver por la certeza de que donde había amargura, ahora hay dulzura. Donde había desánimo, ahora hay esperanza. Y donde había decepción, ahora hay una oportunidad para presenciar la acción divina en tu vida. Que esta transformación sea el preludio de una nueva temporada de logros y bendiciones en tu jornada. Aquello que un día representaba una gran preocupación en tu vida está en este preciso momento siendo transmutado por Dios en logros, milagros y alegrías. Es un instante divino en el que la trama de tus preocupaciones se está deshaciendo y el guión de tu historia se está reescribiendo con trazos de superación y triunfo. Si crees en este extraordinario proceso de transformación, es el momento de tomar posesión de estas promesas divinas. Comprende que la actuación de Dios trasciende las circunstancias humanas, superando las barreras de lo imposible. Esta es una oportunidad para consolidar tu confianza en el Creador y permitir que Él opere de manera sobrenatural en tu escenario. Reconoce que Dios, por su naturaleza omnipotente y soberana, es capaz de actuar de manera singular en cada detalle de tu contexto. Él no solo interviene en los aspectos visibles, sino que también opera en los bastidores, manipulando las piezas del tablero de tu vida según su plan perfecto. Al afirmar que Dios es especialista en cambiar escenarios, estamos reconociendo la experiencia divina en transformar la desesperación en esperanza, la derrota en victoria y la desilusión en una narrativa llena de propósito. Él es el maestro en el arte de reconfigurar los caminos que parecen tortuosos, guiándonos hacia destinos de plenitud y bendiciones. La fe es la llave que abre las puertas a la intervención divina. Por lo tanto, confía en el poder de Dios para cambiar las circunstancias y preocupaciones en tu vida. Él es el arquitecto supremo, capaz de rediseñar los planes que fueron oscurecidos por las sombras de la ansiedad y la incertidumbre. En este momento, comprende que el cambio que buscas no es solo una posibilidad, sino una realidad espiritual que se dibuja en el horizonte de tu existencia. Dios no solo transforma escenarios, Él los renueva, restaura y los llena de significado y propósito. Por lo tanto, toma posesión de estas palabras y confía en que en este preciso instante Dios está observando a tu favor. Deja que la certeza de su intervención traiga paz a tu corazón y renueve tus esperanzas. A lo largo de la historia, está trabajando en la trama de tu vida para conducirte a un desenlace lleno de logros, milagros y alegrías. Cree y observa la transformación desplegarse ante ti. La narrativa bíblica nos presenta un episodio emblemático en el que el pueblo enfrentó un desierto árido durante tres largos días sin agua para saciar su sed. En este periodo de caminata, la multitud sedienta y exhausta anhelaba encontrar fuentes que pudieran satisfacer su necesidad básica de hidratación. La historia revela que al divisar de lejos una fuente, el pueblo corrió hacia allá esperanzado de aliviar su intensa sed. Sin embargo, la desilusión nos embargó cuando al probar el agua se dieron cuenta de que era amarga, incapaz de satisfacer sus necesidades más fundamentales. Al igual que esta experiencia en el desierto, nuestras vidas a menudo se enfrentan a situaciones igualmente amargas, capaces de generar frustración, decepción y desencanto. Son obstáculos que se asemejan al agua amarga encontrada por los antiguos hebreos, representando momentos en los que depositamos expectativas que terminan siendo desafiantes y dolorosas. Sin embargo, en medio de estos escenarios de amargura surge una promesa de transformación. En el nombre del Señor Jesús, proclamo que lo que se presenta como derrota, vergüenza y humillación en tu vida se convertirá en un testimonio de superación y victoria. La gracia divina opera de manera extraordinaria, capaz de modificar el sabor amargo de las adversidades en una fuente de testimonios y logros notables. Así como el pueblo en el desierto no se rindió frente al agua amarga, te animo a mantener la esperanza y la fe, confiando en que Dios es capaz de transformar las circunstancias más desafiantes. La historia del desierto nos enseña que incluso frente a la aparente escasez, la intervención divina puede traer alivio y renovación. En el nombre del Señor Jesús, que la amargura de tu vida sea reemplazada por la dulzura y que las experiencias dolorosas se conviertan en fuentes abundantes de testimonios edificantes. Que la fe en la capacidad transformadora de Dios guíe tus pasos, llevándote a una jornada de superación y alegría. En diversos momentos, la intensidad de la voluntad de rendirse puede ser abrumadora. Pero antes de este desafío, te animo a levantar la cabeza y confiar. La fuerza impulsora detrás de esta confianza radica en la comprensión de que el Dios al que sirves está en este preciso momento alterando el curso de tu narrativa. En este proceso divino de transformación, Él no solo elimina los obstáculos que han obstaculizado tu camino, sino que también provee lo que estaba en falta. Es un acto de restauración completo en el que Dios actúa como un hábil artífice, reconfigurando el escenario de tu vida para que refleje su gracia y providencia. Por lo tanto, es imperativo que descanses tu corazón confiado en que cada palabra pronunciada en oración no ha pasado desapercibida a los oídos atentos del Altísimo. El Dios que escucha tus ruegos no solo oye, sino que actúa a tu favor. Él es un agente de transformación trabajando entre bastidores de tu existencia para traer a la luz lo que anhelas y necesitas. Aunque la carga parezca demasiado pesada y las circunstancias desafiantes, mantén la fe en la promesa divina. Dios no solo escucha, sino que responde de maneras que trascienden nuestra comprensión. Así que enfrenta cada desafío como una oportunidad para presenciar la acción soberana del Señor en la trama de tu vida. Que la confianza en el Dios que trabaja incansablemente a tu favor proporcione la serenidad necesaria para descansar el corazón y seguir adelante. Recuerda siempre que Dios está actuando en tu historia rediseñando el cuadro de tu vida con amor, sabiduría y providencia divina. Que este mensaje resuene profundamente en tu vida. Recordando la promesa divina de transformación y victoria, la voz de Dios es constante susurrando palabras de renovación y cambio en medio de las circunstancias. Comparte este mensaje con otros ya que es un recordatorio poderoso de que Dios es especialista en transformar situaciones aparentemente imposibles. Al internalizar esta verdad, permite que la fe guíe tus pasos, creyendo en la capacidad divina de alterar los rumbos de tu historia. El Dios que nos habla es también el maestro de los giros inesperados, capaz de cambiar la trayectoria de amarguras a dulces conquistas, de frustraciones a logros grandiosos. Así que abraza esta palabra profética con confianza, ya que es un testimonio del poder transformador que Dios ejerce sobre nuestras vidas. Cree en el cambio que Él está operando, en la transformación que está ocurriendo y en la victoria que se está tejiendo en los bastidores del divino guión. Recibe con corazón abierto la promesa de que Dios es capaz de conducirte a través de las adversidades hacia un lugar de triunfo. Que esta palabra profética se haga realidad para la gloria de Dios e inspire a aquellos a tu alrededor a confiar también en la obra divina que moldea el destino de cada uno. Que la paz del Señor esté contigo. Tu tiempo aquí es valioso para nosotros. Si este video ha dejado huella en ti, considera darle me gusta, suscribirte y compartirlo ayudándonos a tocar más corazones. Saludos y bienvenido de vuelta. Esperamos que tu experiencia sea tan maravillosa como la última vez. Hermanos, estas palabras son extraídas del libro de Josué capítulo 1, versículos 8 y 9. En este contexto, Dios está hablando directamente con Josué, quien asumió el liderazgo del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Aquí hay algunos puntos relacionados con estos versículos. La importancia de la palabra de Dios. Dios instruye a Josué no descuidar las palabras contenidas en el libro de la ley. Él enfatiza la necesidad de meditar constantemente en esas palabras, tanto de día como de noche. Esto destaca la importancia de sumergirse en la palabra de Dios para obtener orientación e instrucción continua. Promesa de prosperidad. La promesa divina está directamente vinculada a la fidelidad en cumplir la palabra de Dios. Dios asegura a Josué que al seguir fielmente sus instrucciones, sus caminos prosperarán y él alcanzará el éxito en su misión. Incentivo a la valentía. Dios anima a Josué a ser fuerte y valiente. Estas palabras no son solo una sugerencia, sino una orden. La fuerza y valentía de Josué no deben depender solo de sus habilidades naturales, sino de la certeza de que Dios estará con él en todos los lugares por donde camine. Presencia constante de Dios. La promesa de que el Señor estará con Josué es una garantía de su presencia constante. Esto sirve como fundamento para la valentía de Josué, ya que enfrentaría desafíos significativos al liderar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Estos versículos son una exhortación atemporal sobre la importancia de la palabra de Dios, la promesa de prosperidad vinculada a la obediencia y la garantía de la presencia divina en todas las circunstancias. Inspiran no solo a Josué, sino a todos los que buscan seguir a Dios con fidelidad y valentía. Estas palabras son pronunciadas por Jesús. Según se registra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33, en este contexto, Jesús está enseñando sobre la ansiedad y la confianza en la providencia divina. Aquí hay algunos puntos clave relacionados con estos versículos. Prohibición de preocuparse. Jesús comienza enfatizando la futilidad de preocuparse en exceso por necesidades básicas como comida, bebida y vestimenta. Instruye a sus seguidores a no inquietarse por estas cosas, destacando la confianza que deben tener en el cuidado providencial de Dios. Diferencia entre creyentes y paganos. Jesús contrasta la actitud de los discípulos con la de los paganos. Mientras que los paganos buscan ansiosamente sus necesidades básicas, los seguidores de Jesús están llamados a una confianza más profunda en el Padre Celestial. Conocimiento divino. Jesús revela una verdad reconfortante sobre Dios, afirmando que el Padre Celestial conoce las necesidades de sus hijos. Esta comprensión divina incluye no solo la conciencia, sino también el cuidado y la provisión activa. Prioridad en el reino de Dios. La solución que Jesús ofrece para la ansiedad es un cambio de enfoque. Anima a sus seguidores a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Al poner a Dios como la máxima prioridad en sus vidas, pueden confiar en que sus necesidades materiales serán atendidas. Promesa de provisión. La promesa es clara. Cuando el reino de Dios es la búsqueda principal, Dios cuidará de las necesidades básicas. Esto no implica una vida exenta de esfuerzos, pero sugiere una confianza de que Dios proveerá lo necesario. Estos versículos sirven como un recordatorio atemporal de la importancia de confiar en Dios y buscar su reino por encima de todas las demás preocupaciones. Destacan la promesa de que priorizar la búsqueda de Dios, la provisión divina, será añadida de manera abundante. Esta afirmación reconfortante se encuentra en la Biblia en la carta de Pablo a los filipenses, capítulo 4, versículo 19. En este contexto, Pablo está expresando su gratitud por la generosidad de los filipenses que lo apoyaron financieramente en su obra misionera, la declaración. Mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Es una promesa de provisión divina basada en la fidelidad y abundancia de Dios. Aquí hay algunos puntos clave para entender este pasaje. Confía en la provisión divina. Pablo anima a los filipenses a confiar en que Dios satisfará todas sus necesidades. Esto va más allá de las necesidades materiales e incluye el cuidado espiritual, emocional y relacional. Fuente de provisión. La promesa está anclada en las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Esto destaca que la provisión de Dios no está limitada por los recursos terrenales, sino que es infinita y basada en la riqueza espiritual que tenemos en Cristo. Relación con la generosidad. La declaración de Pablo surge en un contexto de generosidad. Elogia a los filipenses por su apoyo financiero en su obra misionera y al hacerlo destaca la reciprocidad de esa generosidad a través de la provisión divina. Fe y dependencia. La promesa de que Dios suplirá todas las necesidades es un llamado a la fe y dependencia en Él. Se anima a los creyentes a confiar en la fidelidad de Dios, incluso en tiempos de escasez o incertidumbre. Este pasaje sigue siendo una fuente de aliento para los cristianos, recordándoles que en su jornada pueden confiar en la provisión constante y abundante de Dios, cuya generosidad va más allá de lo que podemos imaginar. Esta poderosa declaración es pronunciada por Jesucristo en Juan 10.10 y revela la clara distinción entre los propósitos de Satanás, representado como el ladrón, y el propósito redentor y abundante que Jesús vino a traer, al afirmar, el ladrón. únicamente para robar, matar y destruir. Jesús caracteriza la acción del enemigo como malévola y destructiva. La metáfora del ladrón destaca la naturaleza depredadora de Satanás, que busca robar la paz, matar la esperanza y destruir las vidas de las personas. Esta descripción franca ilustra la batalla espiritual entre el bien y el mal que impregna la existencia humana. La segunda parte de la declaración trae un mensaje de esperanza y redención. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús se presenta como el portador de la verdadera vida no solo en el sentido físico sino también espiritual y abundante. Su misión es restaurar lo que se ha perdido ofreciendo una vida plena significativa y eterna a aquellos que lo siguen. La expresión en abundancia destaca la generosidad del plan divino. No es una vida limitada o escasa sino una vida llena de propósito alegría amor y comunión con Dios. Jesús no solo desea la supervivencia sino una existencia desbordante en todos los aspectos. En última instancia este pasaje invita a las personas a reconocer la realidad del conflicto espiritual a rechazar la influencia destructiva del enemigo y a abrazar la oferta de vida plena a través de la fe en Jesús. Es un llamado a una transformación profunda y un compromiso con la abundancia de vida que solo Él puede proporcionar. Este pasaje bíblico es una fuente de consuelo e inspiración ya que revela el corazón amoroso y lleno de propósito de Dios para cada uno de nosotros. Proviene de Jeremías 29.11 donde el Señor expresa claramente el conocimiento íntimo que tiene sobre los planes trazados para nuestras vidas al declarar porque soy yo quien conoce los planes que tengo para ustedes. Dios comunica su soberanía y sabiduría divina. No solo está al tanto de nuestros caminos sino que también tiene propósitos específicos llenos de benevolencia destinados a cada individuo. La afirmación de planes para prosperar y no para causar daño enfatiza la naturaleza positiva y constructiva de los designios divinos. Dios no tiene la intención de causar daño sino de promover el florecimiento y la prosperidad de nuestras vidas. Esta promesa refuerza la confianza en la benevolencia del Creador y en su capacidad para transformar cualquier situación en algo que contribuya a nuestro bien. Además los planes de darles esperanza y un futuro resaltan la generosidad del Señor. No solo ofrece un futuro sino que también infunde esperanza en nuestros corazones incluso en las circunstancias más desafiantes. Esta promesa es un faro brillante que nos guía a través de las incertidumbres de la vida. En resumen este pasaje es un testimonio de la fidelidad de Dios al guiar nuestras vidas con un propósito divino animándonos a confiar en los planes soberanos del Señor sabiendo que en sus manos encontraremos prosperidad esperanza y un futuro lleno de significado. En diversos momentos de nuestra jornada nos enfrentamos a desafíos que nos causan gran amargura frustración y decepción. Parece que todo está fuera de lugar y la tristeza invade el corazón generando preocupaciones que parecen insuperables sin embargo es en estos momentos de aparente desespero que la acción divina se manifiesta transformando lo amargo en dulce la tristeza en alegría y las decepciones en oportunidades para testimoniar el poder de Dios. A lo largo de la historia hemos sido testigos de la acción divina en medio de los escenarios más desafiantes. La Biblia nos relata innumerables situaciones en las que Dios intervino en la vida de las personas cambiando el rumbo de sus historias. Lo que parecía ser una derrota se transformó en una victoria gloriosa evidenciando la capacidad transformadora del Creador. Al proclamar sobre ti en este momento deseo resaltar la certeza de que Dios no solo observa nuestras aflicciones sino que actúa de manera soberana para transformar cada adversidad en oportunidad. Él te ha traído hasta aquí con un propósito claro cambiar lo que estaba causando sufrimiento en tu corazón. La amargura la decepción y la tristeza que han pasado sobre ti están siendo objeto de la acción divina. Dios es experto en transformar situaciones aparentemente sin solución en testimonios vivos de su gracia y poder. Es como si estuviera retirando las piezas que causaban incomodidad en el rompecabezas de tu vida y encajándolas de manera armoniosa revelando una imagen de belleza y superación. Al declarar que algo está siendo transformado en tu vida estoy profetizando no solo palabras de aliento sino una realidad espiritual que se manifestará en tu existencia. Cree que el Dios que conoce lo más íntimo de tu ser está actuando con propósito y amor. Él no solo quita lo amargo sino que difunde dulzura en cada área de tu vida. Dios en su infinita sabiduría sabe cómo cambiar los cuadros más oscuros de nuestra historia. es capaz de tomar las frustraciones decepciones y tristezas transformándolas en escalones que nos llevan a logros extraordinarios. Este momento en el que percibes la transformación ocurriendo es una clara señal de que el Padre está actuando a tu favor. Por lo tanto recibe esta palabra con esperanza y fe. Dios está trabajando entre bastidores trayendo un giro a la gloria de él. Permítete envolver por la certeza de que donde había amargura ahora hay dulzura. Donde había desánimo ahora hay esperanza y donde había decepción ahora hay una oportunidad para presenciar la acción divina en tu vida. Que esta transformación sea el preludio de una nueva temporada de logros y bendiciones en tu jornada. Aquello que un día representaba una gran preocupación en tu vida está en este preciso momento siendo transmutado por Dios en logros, milagros y alegrías. Es un instante divino en el que la trama de tus preocupaciones se está deshaciendo y el guión de tu historia se está reescribiendo con trazos de superación y triunfo. Si crees en este extraordinario proceso de transformación es el momento de tomar posesión de estas promesas divinas. Comprende que la actuación de Dios trasciende las circunstancias humanas superando las barreras de lo imposible. Esta es una oportunidad para consolidar tu confianza en el Creador y permitir que él opere de manera sobrenatural en tu escenario. Reconoce que Dios por su naturaleza omnipotente y soberana es capaz de actuar de manera singular en cada detalle de tu contexto. Él no solo interviene en los aspectos visibles sino que también opera en los bastidores manipulando las piezas del tablero de tu vida según su plan perfecto. Al afirmar que Dios es especialista en cambiar escenarios estamos reconociendo la experiencia divina en transformar la desesperación en esperanza. la derrota en victoria y la desilusión en una narrativa llena de propósito. Él es el maestro en el arte de reconfigurar los caminos que parecen tortuosos guiándonos hacia destinos de plenitud y bendiciones. La fe es la llave que abre las puertas a la intervención divina. Por lo tanto, confía en el poder de Dios para cambiar las circunstancias y preocupaciones en tu vida. Él es el arquitecto supremo capaz de rediseñar los planes que fueron oscurecidos por las sombras de la ansiedad y la incertidumbre. En este momento, comprende que el cambio que buscas no es solo una posibilidad sino una realidad espiritual que se dibuja en el horizonte de tu existencia. Dios no solo transforma escenarios, Él los renueva, restaura y los llena de significado y propósito. Por lo tanto, toma posesión de estas palabras y confía en que en este preciso instante Dios está observando a tu favor. Deja que la certeza de su intervención traiga paz a tu corazón y renueve tus esperanzas. A lo largo de la historia, está trabajando en la trama de tu vida para conducirte a un desenlace lleno de logros, milagros y alegrías. Cree y observa la transformación desplegarse ante ti. La narrativa bíblica nos presenta un episodio emblemático en el que el pueblo enfrentó un desierto árido durante tres largos días sin agua para saciar su sed. En este periodo de caminata, la multitud sedienta y exhausta anhelaba encontrar fuentes que pudieran satisfacer su necesidad básica de hidratación. La historia revela que al divisar de lejos una fuente, el pueblo corrió hacia allá esperanzado de aliviar su intensa sed. Sin embargo, la desilusión nos embargó cuando al probar el agua se dieron cuenta de que era amarga, incapaz de satisfacer sus necesidades más fundamentales. Al igual que esta experiencia en el desierto, nuestras vidas a menudo se enfrentan a situaciones igualmente amargas, capaces de generar frustración, decepción y desencanto. Son obstáculos que se asemejan al agua amarga encontrada por los antiguos hebreos, representando momentos en los que depositamos expectativas que terminan siendo desafiantes y dolorosas. Sin embargo, en medio de estos escenarios de amargura surge una promesa de transformación. En el nombre del Señor Jesús proclamo que lo que se presenta como derrota, vergüenza y humillación en tu vida se convertirá en un testimonio de superación y victoria. La gracia divina opera de manera extraordinaria, capaz de modificar el sabor amargo de las adversidades en una fuente de testimonios y logros notables. Así como el pueblo en el desierto no se rindió frente al agua amarga, te animo a mantener la esperanza y la fe, confiando en que Dios es capaz de transformar las circunstancias más desafiantes. La historia del desierto nos enseña que incluso frente a la aparente escasez, la intervención divina puede traer alivio y renovación. En el nombre del Señor Jesús, que la amargura de tu vida sea reemplazada por la dulzura y que las experiencias dolorosas se conviertan en fuentes abundantes de testimonios edificantes. Que la fe en la capacidad transformadora de Dios guíe tus pasos, llevándote a una jornada de superación y alegría. En diversos momentos, la intensidad de la voluntad de rendirse puede ser abrumadora. Pero antes de este desafío, te animo a levantar la cabeza y confiar. La fuerza impulsora detrás de esta confianza radica en la comprensión de que el Dios al que sirves está en este preciso momento alterando el curso de tu narrativa. En este proceso divino de transformación, Él no solo elimina los obstáculos que han obstaculizado tu camino, sino que también provee lo que estaba en falta. Es un acto de restauración completo en el que Dios actúa como un hábil artífice, reconfigurando el escenario de tu vida para que refleje su gracia y providencia. Por lo tanto, es imperativo que descanses tu corazón confiado en que cada palabra pronunciada en oración no ha pasado desapercibida a los oídos atentos del Altísimo. El Dios que escucha tus ruegos no solo oye, sino que actúa a tu favor. Él es un agente de transformación trabajando entre bastidores de tu existencia para traer a la luz lo que anhelas y necesitas. Aunque la carga parezca demasiado pesada y las circunstancias desafiantes, mantén la fe en la promesa divina. Dios no solo escucha, sino que responde de maneras que trascienden nuestra comprensión. Así que enfrenta cada desafío como una oportunidad para presenciar la acción soberana del Señor en la trama de tu vida. Que la confianza en el Dios que trabaja incansablemente a tu favor proporcione la serenidad necesaria para descansar el corazón y seguir adelante. Recuerda siempre que Dios está actuando en tu historia rediseñando el cuadro de tu vida con amor, sabiduría y providencia divina. Que este mensaje resuene profundamente en tu vida. Recordando la promesa divina de transformación y victoria, la voz de Dios es constante susurrando palabras de renovación y cambio en medio de las circunstancias. Comparte este mensaje con otros ya que es un recordatorio poderoso de que Dios es especialista en transformar situaciones aparentemente imposibles. Al internalizar esta verdad, permite que la fe guíe tus pasos, creyendo en la capacidad divina de alterar los rumbos de tu historia. El Dios que nos habla es también el maestro de los giros inesperados, capaz de cambiar la trayectoria de amarguras a dulces conquistas, de frustraciones a logros grandiosos. Así que abraza esta palabra profética con confianza, ya que es un testimonio del poder transformador que Dios ejerce sobre nuestras vidas. Cree en el cambio que Él está operando, en la transformación que está ocurriendo y en la victoria que se está tejiendo en los bastidores del divino guión. Recibe con corazón abierto la promesa de que Dios es capaz de conducirte a través de las adversidades hacia un lugar de triunfo. Que esta palabra profética se haga realidad para la gloria de Dios e inspire a aquellos a tu alrededor a confiar también en la obra divina que moldea el destino de cada uno. Que la paz del Señor esté contigo. Tu tiempo aquí es valioso para nosotros. Si este video ha dejado huella en ti, considera darle me gusta, suscribirte y compartirlo ayudándonos a tocar más corazones. Saludos y bienvenido de vuelta. Esperamos que tu experiencia sea tan maravillosa como la última vez. Hermanos, estas palabras son extraídas del libro de Josué capítulo 1 versículos 8 y 9. En este contexto, Dios está hablando directamente con Josué quien asumió el liderazgo del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Aquí hay algunos puntos relacionados con estos versículos. La importancia de la palabra de Dios. Dios instruye a Josué no descuidar las palabras contenidas en el libro de la ley. Él enfatiza la necesidad de meditar constantemente en esas palabras tanto de día como de noche. Esto destaca la importancia de sumergirse en la palabra de Dios para obtener orientación e instrucción continua. Promesa de prosperidad. La promesa divina está directamente vinculada a la fidelidad en cumplir la palabra de Dios. Dios asegura a Josué que al seguir fielmente sus instrucciones sus caminos prosperarán y él alcanzará el éxito en su misión. Incentivo a la valentía Dios anima a Josué a ser fuerte y valiente. Estas palabras no son sólo una sugerencia sino una orden. La fuerza y valentía de Josué no deben depender sólo de sus habilidades naturales sino de la certeza de que Dios estará con él en todos los lugares por donde camine. Presencia constante de Dios La promesa de que el Señor estará con Josué es una garantía de su presencia constante. Esto sirve como fundamento para la valentía de Josué ya que enfrentaría desafíos significativos al liderar al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Estos versículos son una exhortación atemporal sobre la importancia de la palabra de Dios. La promesa de prosperidad vinculada a la obediencia y la garantía de la presencia divina en todas las circunstancias inspiran no sólo a Josué sino a todos los que buscan seguir a Dios con fidelidad y valentía. Estas palabras son pronunciadas por Jesús. Según se registra en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículos 31 al 33 en este contexto Jesús está enseñando sobre la ansiedad y la confianza en la providencia divina. Aquí hay algunos puntos clave relacionados con estos versículos. Prohibición de preocuparse Jesús comienza enfatizando la futilidad de preocuparse en exceso por necesidades básicas como comida, bebida y vestimenta. Instruye a sus seguidores a no inquietarse por estas cosas destacando la confianza que deben tener en el cuidado providencial de Dios. Diferencia entre creyentes y paganos Jesús contrasta la actitud de los discípulos con la de los paganos mientras que los paganos buscan ansiosamente sus necesidades básicas, los seguidores de Jesús están llamados a una confianza más profunda en el Padre Celestial. Conocimiento divino Jesús revela una verdad reconfortante sobre Dios afirmando que el Padre Celestial conoce las necesidades de sus hijos. Esta comprensión divina incluye no solo la conciencia sino también el cuidado y la provisión activa. Prioridad en el reino de Dios La solución que Jesús ofrece para la ansiedad es un cambio de enfoque. Anima a sus seguidores a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Al poner a Dios como la máxima prioridad en sus vidas pueden confiar en que sus necesidades materiales serán atendidas. Promesa de provisión La promesa es clara. Cuando el reino de Dios es la búsqueda principal Dios cuidará de las necesidades básicas. Esto no implica una vida exenta de esfuerzos pero sugiere una confianza de que Dios proveerá lo necesario. Estos versículos sirven como un recordatorio atemporal de la importancia de confiar en Dios y buscar su reino por encima de todas las demás preocupaciones. Destacan la promesa de que priorizar la búsqueda de Dios la provisión divina será añadida de manera abundante. Esta afirmación reconfortante se encuentra en la Biblia en la carta de Pablo a los filipenses capítulo 4 versículo 19 En este contexto Pablo está expresando su gratitud por la generosidad de los filipenses que lo apoyaron financieramente en su obra misionera la declaración Mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en Cristo Jesús Es una promesa de provisión divina basada en la fidelidad y abundancia de Dios. Aquí hay algunos puntos clave para entender este pasaje Confía en la provisión divina Pablo anima a los filipenses a confiar en que Dios satisfará todas sus necesidades Esto va más allá de las necesidades materiales e incluye el cuidado espiritual emocional y relacional. Fuente de provisión La promesa está anclada en las gloriosas riquezas en Cristo Jesús Esto destaca que la provisión de Dios no está limitada por los recursos terrenales sino que es infinita y basada en la riqueza espiritual que tenemos en Cristo Relación con la generosidad La declaración de Pablo surge en un contexto de generosidad Elogia a los filipenses por su apoyo financiero en su obra misionera y al hacerlo destaca la reciprocidad de esa generosidad a través de la provisión divina Fe y dependencia La promesa de que Dios suplirá todas las necesidades es un llamado a la fe y dependencia en Él Se anima a los creyentes a confiar en la fidelidad de Dios incluso en tiempos de escasez o incertidumbre Este pasaje sigue siendo una fuente de aliento para los cristianos recordándoles que en su jornada pueden confiar en la provisión constante y abundante de Dios cuya generosidad va más allá de lo que podemos imaginar Esta poderosa declaración es pronunciada por Jesucristo en Juan 10.10 y revela la clara distinción entre los propósitos de Satanás representado como el ladrón y el propósito redentor y abundante que Jesús vino a traer al afirmar El ladrón viene únicamente para robar matar y destruir Jesús caracteriza la acción del enemigo como malévola y destructiva La metáfora del ladrón destaca la naturaleza depredadora de Satanás que busca robar la paz matar la esperanza y destruir las vidas de las personas Esta descripción franca ilustra la batalla espiritual entre el bien y el mal que impregna la existencia humana La segunda parte de la declaración trae un mensaje de esperanza y redención He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia Jesús se presenta como el portador de la verdadera vida no solo en el sentido físico sino también espiritual y abundante Su misión es restaurar lo que se ha perdido ofreciendo una vida plena significativa y eterna a aquellos que lo siguen La expresión en abundancia destaca la generosidad del plan divino no es una vida limitada o escasa sino una vida llena de propósito alegría amor y comunión con Dios Jesús no solo desea la supervivencia sino una existencia desbordante en todos los aspectos En última instancia este pasaje invita a las personas a reconocer la realidad del conflicto espiritual a rechazar la influencia destructiva del enemigo y a abrazar la oferta de vida plena a través de la fe en Jesús Es un llamado a una transformación profunda y un compromiso con la abundancia de vida que solo él puede proporcionar Este pasaje bíblico es una fuente de consuelo e inspiración ya que revela el corazón amoroso y lleno de propósito de Dios para cada uno de nosotros Proviene de Jeremías 29.11 donde el Señor expresa claramente el conocimiento íntimo que tiene sobre los planes trazados para nuestras vidas al declarar Porque soy yo quien conoce los planes que tengo para ustedes Dios comunica su soberanía y sabiduría divina No solo está al tanto de nuestros caminos sino que también tiene propósitos específicos llenos de benevolencia destinados a cada individuo La afirmación de planes para prosperar y no para causar daño enfatiza la naturaleza positiva y constructiva de los designios divinos Dios no tiene la intención de causar daño sino de promover el florecimiento y la prosperidad de nuestras vidas Esta promesa refuerza la confianza en la benevolencia del Creador y en su capacidad para transformar cualquier situación en algo que contribuya a nuestro bien Además los planes de darles esperanza y un futuro resaltan la generosidad del Señor No solo ofrece un futuro sino que también infunde esperanza en nuestros corazones incluso en las circunstancias más desafiantes Esta promesa es un faro brillante que nos guía a través de las incertidumbres de la vida En resumen este pasaje es un testimonio de la fidelidad de Dios al guiar nuestras vidas con un propósito divino animándonos a confiar en los planes soberanos del Señor sabiendo que en sus manos encontraremos prosperidad esperanza y un futuro lleno de significado En diversos momentos de nuestra jornada nos enfrentamos a desafíos que nos causan gran amargura frustración y decepción parece que todo está afuera del lugar y la tristeza invade el corazón generando preocupaciones que parecen insuperables sin embargo es en estos momentos de aparente desespero que la acción divina se manifiesta transformando lo amargo en dulce la tristeza en alegría y las decepciones en oportunidades para testimoniar el poder de Dios A lo largo de la historia hemos sido testigos de la acción divina en medio de los escenarios más desafiantes la Biblia nos relata innumerables situaciones en las que Dios intervino en la vida de las personas cambiando el rumbo de sus historias lo que parecía ser una derrota se transformó en una victoria gloriosa evidenciando la capacidad transformadora del creador al proclamar sobre ti en este momento deseo resaltar la certeza de que Dios no solo observa nuestras aflicciones sino que actúa de manera soberana para transformar cada adversidad en oportunidad Él te ha traído hasta aquí con un propósito claro cambiar lo que estaba causando sufrimiento en tu corazón la amargura la decepción y la tristeza que han pasado sobre ti están siendo objeto de la acción divina Dios es experto en transformar situaciones aparentemente sin solución en testimonios vivos de su gracia y poder es como si estuviera retirando las piezas que causaban incomodidad en el rompecabezas de tu vida y encajándolas de manera armoniosa revelando una imagen de belleza y superación al declarar que algo está siendo transformado en tu vida estoy profetizando no solo palabras de aliento sino una realidad espiritual que se manifestará en tu existencia cree que el Dios que conoce lo más íntimo de tu ser está actuando con propósito y amor Él no solo quita lo amargo sino que difunde dulzura en cada área de tu vida Dios en su infinita sabiduría sabe cómo cambiar los cuadros más oscuros de nuestra historia es capaz de tomar las frustraciones decepciones y tristezas transformándolas en escalones que nos llevan a logros extraordinarios este momento en el que percibes la transformación ocurriendo es una clara señal de que el Padre está actuando a tu favor por lo tanto recibe esta palabra con esperanza y fe Dios está trabajando entre bastidores trayendo un giro a la gloria de Él permítete envolver por la certeza de que donde había amargura ahora hay dulzura donde había desánimo ahora hay esperanza y donde había decepción ahora hay una oportunidad para presenciar la acción divina en tu vida que esta transformación sea el preludio de una nueva temporada de logros y bendiciones en tu jornada aquello que un día representaba una gran preocupación en tu vida está en este preciso momento siendo transmutado por Dios en logros milagros y alegrías es un instante divino en el que la trama de tus preocupaciones se está deshaciendo y el guión de tu historia se está reescribiendo con trazos de superación y triunfo si crees en este extraordinario proceso de transformación es el momento de tomar posesión de estas promesas divinas comprende que la actuación de Dios trasciende las circunstancias humanas superando las barreras de lo imposible esta es una oportunidad para consolidar tu confianza en el creador y permitir que él opere de manera sobrenatural en tu escenario reconoce que Dios por su naturaleza omnipotente y soberana es capaz de actuar de manera singular en cada detalle de tu contexto él no sólo interviene en los aspectos visibles sino que también opera en los bastidores manipulando las piezas del tablero de tu vida según su plan perfecto al afirmar que Dios es especialista en cambiar escenarios estamos reconociendo la experiencia divina en transformar la desesperación en esperanza la derrota en victoria y la desilusión en una narrativa llena de propósito él es el maestro en el arte de reconfigurar los caminos que parecen tortuosos guiándonos hacia destinos de plenitud y bendiciones la fe es la llave que abre las puertas a la intervención divina por lo tanto confía en el poder de Dios para cambiar las circunstancias y preocupaciones en tu vida él es el arquitecto supremo capaz de rediseñar los planes que fueron oscurecidos por las sombras de la ansiedad y la incertidumbre en este momento comprende que el cambio que buscas no es solo una posibilidad sino una realidad espiritual que se dibuja en el horizonte de tu existencia Dios no solo transforma escenarios él los renueva restaura y los llena de significado y propósito por lo tanto toma posesión de estas palabras y confía en que en este preciso instante Dios está observando a tu favor deja que la certeza de su intervención traiga paz a tu corazón y renueve tus esperanzas a lo largo de la historia está trabajando en la trama de tu vida para conducirte a un desenlace lleno de logros milagros y alegrías cree y observa la transformación desplegarse ante ti la narrativa bíblica nos presenta un episodio emblemático en el que el pueblo enfrentó un desierto árido durante tres largos días sin agua para saciar su sed en este periodo de caminata la multitud sedienta y exhausta anhelaba encontrar fuentes que pudieran satisfacer su necesidad básica de hidratación la historia revela que al divisar de lejos una fuente el pueblo corrió hacia allá esperanzado de aliviar su intensa sed sin embargo la desilusión nos embargó cuando al probar el agua se dieron cuenta de que era amarga incapaz de satisfacer sus necesidades más fundamentales al igual que esta experiencia en el desierto nuestras vidas a menudo se enfrentan a situaciones igualmente amargas capaces de generar frustración decepción y desencanto son obstáculos que se asemejan al agua amarga encontrada por los antiguos hebreos representando momentos en los que depositamos expectativas que terminan siendo desafiantes y dolorosas sin embargo en medio de estos escenarios de amargura surge una promesa de transformación en el nombre del señor jesús proclamo que lo que se presenta como derrota vergüenza y humillación en tu vida se convertirá en un testimonio de superación y victoria la gracia divina opera de manera extraordinaria capaz de modificar el sabor amargo de las adversidades en una fuente de testimonios y logros notables así como el pueblo en el desierto no se rindió frente al agua amarga te animo a mantener la esperanza y la fe confiando en que dios es capaz de transformar las circunstancias más desafiantes la historia del desierto nos enseña que incluso frente a la aparente escasez la intervención divina puede traer alivio y renovación en el nombre del señor jesús que la amargura de tu vida sea reemplazada por la dulzura y que las experiencias dolorosas se conviertan en fuentes abundantes de testimonios edificantes que la fe en la capacidad transformadora de dios guíe tus pasos llevándote a una jornada de superación y alegría en diversos momentos la intensidad de la voluntad de rendirse puede ser abrumadora pero antes de este desafío te animo a levantar la cabeza y confiar la fuerza impulsora detrás de esta confianza radica en la comprensión de que el dios al que sirves está en este preciso momento alterando el curso de tu narrativa en este proceso divino de transformación el no solo elimina los obstáculos que han obstaculizado tu camino sino que también provee lo que estaba en falta es un acto de restauración completo en el que dios actúa como un hábil artífice reconfigurando el escenario de tu vida para que refleje su gracia y providencia por lo tanto es imperativo que descanses tu corazón confiado en que cada palabra pronunciada en oración no ha pasado desapercibida a los oídos atentos del altísimo el dios que escucha tus ruegos no solo oye sino que actúa a tu favor él es un agente de transformación trabajando entre bastidores de tu existencia para traer a la luz lo que anhelas y necesitas aunque la carga parezca demasiado pesada y las circunstancias desafiantes mantén la fe en la promesa divina dios no solo escucha sino que responde de maneras que trascienden nuestra comprensión así que enfrenta cada desafío como una oportunidad para presenciar la acción soberana del señor en la trama de tu vida que la confianza en el dios que trabaja incansablemente a tu favor proporcione la serenidad necesaria para descansar el corazón y seguir adelante recuerda siempre que dios está actuando en tu historia rediseñando el cuadro de tu vida con amor sabiduría y providencia divina que este mensaje resuene profundamente en tu vida recordando la promesa divina de transformación y victoria la voz de dios es constante susurrando palabras de renovación y cambio en medio de las circunstancias comparte este mensaje con otros ya que es un recordatorio poderoso de que dios es especialista en transformar situaciones aparentemente imposibles al internalizar esta verdad permite que la fe guíe tus pasos creyendo en la capacidad divina de alterar los rumbos de tu historia el dios que nos habla es también el maestro de los giros inesperados capaz de cambiar la trayectoria de amarguras a dulces conquistas de frustraciones a logros grandiosos así que abraza esta palabra profética con confianza ya que es un testimonio del poder transformador que dios ejerce sobre nuestras vidas cree en el cambio que él está operando en la transformación que está ocurriendo y en la victoria que se está tejiendo en los bastidores del divino guión recibe con corazón abierto la promesa de que dios es capaz de conducirte a través de las adversidades hacia un lugar de triunfo que esta palabra profética se haga realidad para la gloria de dios e inspire a aquellos a tu alrededor a confiar también en la obra divina que moldea el destino de cada uno que la paz del señor esté contigo tu tiempo aquí es valioso para nosotros si este video ha dejado huella en ti considera darle me gusta suscribirte y compartirlo ayudándonos a tocar más corazones saludos y bienvenido de vuelta esperamos que tu experiencia sea tan maravillosa como la última vez hermanos estas palabras son extraídas del libro de josué capítulo 1 versículos 8 y 9 en este contexto dios está hablando directamente con josué quien asumió el liderazgo del pueblo de israel después de la muerte de moisés aquí hay algunos puntos relacionados con estos versículos la importancia de la palabra de dios dios instruye a josué no descuidar las palabras contenidas en el libro de la ley él enfatiza la necesidad de meditar constantemente en esas palabras tanto de día como de noche esto destaca la importancia de sumergirse en la palabra de dios para obtener orientación e instrucción continua promesa de prosperidad la promesa divina está directamente vinculada a la fidelidad en cumplir la palabra de dios dios asegura a josué que al seguir fielmente sus instrucciones sus caminos prosperarán y él alcanzará el éxito en su misión incentivo a la valentía dios anima a josué a ser fuerte y valiente estas palabras no son solo una sugerencia sino una orden la fuerza y valentía de josué no deben depender solo de sus habilidades naturales sino de la certeza de que dios estará con él en todos los lugares por donde camine presencia constante de dios la promesa de que el señor estará con josué es una garantía de su presencia constante esto sirve como fundamento para la valentía de josué ya que enfrentaría desafíos significativos al liderar al pueblo en la conquista de la tierra prometida estos versículos son una exhortación atemporal sobre la importancia de la palabra de dios la promesa de prosperidad vinculada a la obediencia y la garantía de la presencia divina en todas las circunstancias inspiran no solo a josué sino a todos los que buscan seguir a dios con fidelidad y valentía estas palabras son pronunciadas por jesús según se registra en el evangelio de mateo capítulo 6 versículos 31 al 33 en este contexto jesús está enseñando sobre la ansiedad y la confianza en la providencia divina aquí hay algunos puntos clave relacionados con estos versículos prohibición de preocuparse jesús comienza enfatizando la futilidad de preocuparse en exceso por necesidades básicas como comida bebida y vestimenta instruye a sus seguidores a no inquietarse por estas cosas destacando la confianza que deben tener en el cuidado providencial de dios diferencia entre creyentes y paganos jesús contrasta la actitud de los discípulos con la de los paganos mientras que los paganos buscan ansiosamente sus necesidades básicas los seguidores de jesús están llamados a una confianza más profunda en el padre celestial conocimiento divino jesús revela una verdad reconfortante sobre dios afirmando que el padre celestial conoce las necesidades de sus hijos esta comprensión divina incluye no solo la conciencia sino también el cuidado y la provisión activa prioridad en el reino de dios la solución que jesús ofrece para la ansiedad es un cambio de enfoque anima a sus seguidores a buscar primero el reino de dios y su justicia al poner a dios como la máxima prioridad en sus vidas pueden confiar en que sus necesidades materiales serán atendidas promesa de provisión la promesa es clara cuando el reino de dios es la búsqueda principal dios cuidará de las necesidades básicas esto no implica una vida exenta de esfuerzos pero sugiere una confianza de que dios proveerá lo necesario estos versículos sirven como un recordatorio atemporal de la importancia de confiar en dios y buscar su reino por encima de todas las demás preocupaciones destacan la promesa de que priorizar la búsqueda de dios la provisión divina será añadida de manera abundante esta afirmación reconfortante se encuentra en la biblia en la carta de pablo a los filipenses capítulo 4 versículo 19 en este contexto pablo está expresando su gratitud por la generosidad de los filipenses que lo apoyaron financieramente en su obra misionera la declaración mi dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus gloriosas riquezas en cristo jesús es una promesa de provisión divina basada en la fidelidad y abundancia de dios aquí hay algunos puntos clave para entender este pasaje confía en la provisión divina pablo anima a los filipenses a confiar en que dios satisfará todas sus necesidades esto va más allá de las necesidades materiales e incluye el cuidado espiritual emocional y relacional fuente de provisión la promesa está anclada en las gloriosas riquezas en cristo jesús esto destaca que la provisión de dios no está limitada por los recursos terrenales sino que es infinita y basada en la riqueza espiritual que tenemos en cristo relación con la generosidad la declaración de pablo surge en un contexto de generosidad elogia a los filipenses por su apoyo financiero en su obra misionera y al hacerlo destaca la reciprocidad de esa generosidad a través de la provisión divina fe y dependencia la promesa de que dios suplirá todas las necesidades es un llamado a la fe y dependencia en él se anima a los creyentes a confiar en la fidelidad de dios incluso en tiempos de escasez o incertidumbre este pasaje sigue siendo una fuente de aliento para los cristianos recordándoles que en su jornada pueden confiar en la provisión constante y abundante de dios cuya generosidad va más allá de lo que podemos imaginar esta poderosa declaración es pronunciada por jesucristo en juan 10 10 y revela la clara distinción entre los propósitos de satanás representado como el ladrón y el propósito redentor y abundante que jesús vino a traer al afirmar el ladrón viene únicamente para robar matar y destruir jesús caracteriza la acción del enemigo como malévola y destructiva la metáfora del ladrón destaca la naturaleza depredadora de satanás que busca robar la paz matar la esperanza y destruir las vidas de las personas esta descripción franca ilustra la batalla espiritual entre el bien y el mal que impregna la existencia humana la segunda parte de la declaración trae un mensaje de esperanza y redención he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia jesús se presenta como el portador de la verdadera vida no sólo en el sentido físico sino también espiritual y abundante su misión es restaurar lo que se ha perdido ofreciendo una vida plena significativa y eterna a aquellos que lo siguen la expresión en abundancia destaca la generosidad del plan divino no es una vida limitada o escasa sino una vida llena de propósito alegría amor y comunión con dios jesús no sólo desea la supervivencia sino una existencia desbordante en todos los aspectos en última instancia este pasaje invita a las personas a reconocer la realidad del conflicto espiritual a rechazar la influencia destructiva del enemigo y a abrazar la oferta de vida plena a través de la fe en jesús es un llamado a una transformación profunda y un compromiso con la abundancia de vida que sólo él puede proporcionar este pasaje bíblico es una fuente de consuelo e inspiración ya que revela el corazón amoroso y lleno de propósito de dios para cada uno de nosotros proviene de jeremías 29 11 donde el señor expresa claramente el conocimiento íntimo que tiene sobre los planes trazados para nuestras vidas al declarar porque soy yo quien conoce los planes que tengo para ustedes dios comunica su soberanía y sabiduría divina no sólo está al tanto de nuestros caminos sino que también tiene propósitos específicos llenos de benevolencia destinados a cada individuo la afirmación de planes para prosperar y no para causar daño enfatiza la naturaleza positiva y constructiva de los designios divinos dios no tiene la intención de causar daño sino de promover el florecimiento y la prosperidad de nuestras vidas esta promesa refuerza la confianza en la benevolencia del creador y en su capacidad para transformar cualquier situación en algo que contribuya a nuestro bien además los planes de darles esperanza y un futuro resaltan la generosidad del señor no sólo ofrece un futuro sino que también infunde esperanza en nuestros corazones incluso en las circunstancias más desafiantes esta promesa es un faro brillante que nos guía a través de las incertidumbres de la vida en resumen este pasaje es un testimonio de la fidelidad de dios al guiar nuestras vidas con un propósito divino animándonos a confiar en los planes soberanos del señor sabiendo que en sus manos encontraremos prosperidad esperanza y un futuro lleno de significado en diversos momentos de nuestra jornada nos enfrentamos a desafíos que nos causan gran amargura frustración y decepción parece que todo está afuera del lugar y la tristeza invade el corazón generando preocupaciones que parecen insuperables sin embargo es en estos momentos de aparente desespero que la acción divina se manifiesta transformando lo amargo en dulce la tristeza en alegría y las decepciones en oportunidades para testimoniar el poder de dios a lo largo de la historia hemos sido testigos de la acción divina en medio de los escenarios más desafiantes la biblia la biblia nos relata innumerables situaciones en las que dios intervino en la vida de las personas cambiando el rumbo de sus historias lo que parecía ser una derrota se transformó en una victoria gloriosa evidenciando la capacidad transformadora del creador al proclamar sobre ti en este momento deseo resaltar la certeza de que dios no solo observa nuestras aflicciones sino que actúa de manera soberana para transformar cada adversidad en oportunidad el te ha traído hasta aquí con un propósito claro cambiar lo que estaba causando sufrimiento en tu corazón la amargura la decepción y la tristeza que han pasado sobre ti están siendo objeto de la acción divina dios es experto en transformar situaciones aparentemente sin solución en testimonios vivos de su gracia y poder es como si estuviera retirando las piezas que causaban incomodidad en el rompecabezas de tu vida y encajándolas de manera armoniosa revelando una imagen de belleza y superación al declarar que algo está siendo transformado en tu vida estoy profetizando no solo palabras de aliento sino una realidad espiritual que se manifestará en tu existencia cree que el dios que conoce lo más íntimo de tu ser está actuando con propósito y amor él no solo quita lo amargo sino que difunde dulzura en cada área de tu vida dios en su infinita sabiduría sabe cómo cambiar los cuadros más oscuros de nuestra historia es capaz de tomar las frustraciones decepciones y tristezas transformándolas en escalones que nos llevan a logros extraordinarios este momento en el que percibes la transformación ocurriendo es una clara señal de que el padre está actuando a tu favor por lo tanto recibe esta palabra con esperanza y fe dios está trabajando entre bastidores trayendo un giro a la gloria de él permítete envolver por la certeza de que donde había amargura ahora hay dulzura donde había desánimo ahora hay esperanza y donde había decepción ahora hay una oportunidad para presenciar la acción divina en tu vida que esta transformación sea el preludio de una nueva temporada de logros y bendiciones en tu jornada aquello que un día representaba una gran preocupación en tu vida está en este preciso momento siendo transmutado por dios en logros milagros y alegrías es un instante divino en el que la trama de tus preocupaciones se está deshaciendo y el guión de tu historia se está reescribiendo con trazos de superación y triunfo si crees en este extraordinario proceso de transformación es el momento de tomar posesión de estas promesas divinas comprende que la actuación de dios trasciende las circunstancias humanas superando las barreras de lo imposible esta es una oportunidad para consolidar tu confianza en el creador y permitir que el opere de manera sobrenatural en tu escenario reconoce que dios por su naturaleza omnipotente y soberana es capaz de actuar de manera singular en cada detalle de tu contexto el no solo interviene en los aspectos visibles sino que también opera en los bastidores manipulando las piezas del tablero de tu vida según su plan perfecto al afirmar que dios es especialista en cambiar escenarios estamos reconociendo la experiencia divina en transformar la desesperación en esperanza la derrota en victoria y la desilusión en una narrativa llena de propósito él es el maestro en el arte de reconfigurar los caminos que parecen tortuosos guiándonos hacia destinos de plenitud y bendiciones la fe es la llave que abre las puertas a la intervención divina por lo tanto confía en el poder de dios para cambiar las circunstancias y preocupaciones en tu vida él es el arquitecto supremo capaz de rediseñar los planes que fueron oscurecidos por las sombras de la ansiedad y la incertidumbre en este momento comprende que el cambio que buscas no es solo una posibilidad sino una realidad espiritual que se dibuja en el horizonte de tu existencia Dios Dios no solo transforma escenarios Él los renueva restaura y los llena de significado y propósito por lo tanto toma posesión de estas palabras y confía en que en este preciso instante Dios está observando a tu favor deja que la certeza de su intervención traiga paz a tu corazón y renueve tus esperanzas a lo largo de la historia está trabajando en la trama de tu vida para conducirte a un desenlace lleno de logros milagros y alegrías cree y observa la transformación desplegarse ante ti la narrativa bíblica nos presenta un episodio emblemático en el que el pueblo enfrentó un desierto árido durante tres largos días sin agua para saciar su sed en este periodo de caminata la multitud sedienta y exhausta anhelaba encontrar fuentes que pudieran satisfacer su necesidad básica de hidratación la historia revela que al divisar de lejos una fuente el pueblo corrió hacia allá esperanzado de aliviar su intensa sed sin embargo la desilusión nos embargó cuando al probar el agua se dieron cuenta de que era amarga incapaz de satisfacer sus necesidades más fundamentales al igual que esta experiencia en el desierto nuestras vidas a menudo se enfrentan a situaciones igualmente amargas capaces de generar frustración decepción y desencanto son obstáculos que se asemejan al agua amarga encontrada por los antiguos hebreos representando momentos en los que depositamos expectativas que terminan siendo desafiantes y dolorosas sin embargo en medio de estos escenarios de amargura surge una promesa de transformación en el nombre del señor jesús proclamo que lo que se presenta como derrota vergüenza y humillación en tu vida se convertirá en un testimonio de superación y victoria la gracia divina opera de manera extraordinaria capaz de modificar el sabor amargo de las adversidades en una fuente de testimonios y logros notables así como el pueblo en el desierto no se rindió frente al agua amarga te animo a mantener la esperanza y la fe confiando en que dios es capaz de transformar las circunstancias más desafiantes la historia del desierto nos enseña que incluso frente a la aparente escasez la intervención divina puede traer alivio y renovación en el nombre del señor jesús que la amargura de tu vida sea reemplazada por la dulzura y que las experiencias dolorosas se conviertan en fuentes abundantes de testimonios edificantes que la fe en la capacidad transformadora de dios guíe tus pasos llevándote a una jornada de superación y alegría en diversos momentos la intensidad de la voluntad de rendirse puede ser abrumadora pero antes de este desafío te animo a levantar la cabeza y confiar la fuerza impulsora detrás de esta confianza radica en la comprensión de que el dios al que sirves está en este preciso momento alterando el curso de tu narrativa en este proceso divino de transformación él no sólo elimina los obstáculos que han obstaculizado tu camino sino que también provee lo que estaba en falta es un acto de restauración completo en el que dios actúa como un hábil artífice reconfigurando el escenario de tu vida para que refleje su gracia y providencia por lo tanto es imperativo que descanses tu corazón confiado en que cada palabra pronunciada en oración no ha pasado desapercibida a los oídos atentos del altísimo el dios que escucha tus ruegos no sólo oye sino que actúa a tu favor él es un agente de transformación trabajando entre bastidores de tu existencia para traer a la luz lo que anhelas y necesitas aunque la carga parezca demasiado pesada y las circunstancias desafiantes mantén la fe en la promesa divina dios no sólo escucha sino que responde de maneras que trascienden nuestra comprensión así que enfrenta cada desafío como una oportunidad para presenciar la acción soberana del señor en la trama de tu vida que la confianza en el dios que trabaja incansablemente a tu favor proporcione la serenidad necesaria para descansar el corazón y seguir adelante recuerda siempre que dios está actuando en tu historia rediseñando el cuadro de tu vida con amor sabiduría y providencia divina que este mensaje resuene profundamente en tu vida recordando la promesa divina de transformación y victoria la voz de dios es constante susurrando palabras de renovación y cambio en medio de las circunstancias comparte este mensaje con otros ya que es un recordatorio poderoso de que dios es especialista en transformar situaciones aparentemente imposibles al internalizar esta verdad permite que la fe guíe tus pasos creyendo en la capacidad divina de alterar los rumbos de tu historia el dios que nos habla es también el maestro de los giros inesperados capaz de cambiar la trayectoria de amarguras a dulces conquistas de frustraciones a logros grandiosos así que abraza esta palabra profética con confianza ya que es un testimonio del poder transformador que dios ejerce sobre nuestras vidas cree en el cambio que él está operando en la transformación que está ocurriendo y en la victoria que se está tejiendo en los bastidores del divino guión recibe con corazón abierto la promesa de que dios es capaz de conducirte a través de las adversidades hacia un lugar de triunfo que esta palabra profética se haga realidad para la gloria de dios e inspire a aquellos a tu alrededor a confiar también en la obra divina que moldea el destino de cada uno que la paz del señor esté contigo tu tiempo aquí es valioso para nosotros si este video ha dejado huella en ti considera darle me gusta suscribirte y compartirlo ayudándonos a tocar más corazones